Esta es mi quinta, estamos en el Pato Verazatei, en una producción agroecológica de 7 años, y otoño e invierno implementamos en esta quinta lo que es el chango, y notamos un diferente laburo que nosotros veníamos haciendo, el beneficio que nos da el chango, o sea que en un montón, acelera el trabajo en la quinta, por ejemplo, escardillo, apor, que sembrar, carrear el abono que nosotros usamos para fertilizar el campo, o sea que ahorramos tiempo, un montón de tiempo con el chango. La dificultad que teníamos era que los tractores nos vienen por una pequeña parcelita, entonces con el chango también lo que hacemos es agilizar, si tenemos pequeña parcela para sembrar, con el chango lo podemos hacer. Bueno, estamos en el Pato, en uno de los 50 sitios que tiene la red técnica de implementación de chango a nivel nacional, que es una red técnica que busca validar la tecnología de chango en las distintas regiones del país. El equipo se está utilizando para un sistema productivo hortícola desde hace 5 meses, y los resultados son muy favorables, identificamos una disminución del 50% en el trabajo. Esa reducción de trabajo dentro del establecimiento agropecuario se debe principalmente a todas las labores que tienen que ver con el control mecánico de maleza, dado que en este lugar se hace un manejo agroecológico y esas labores son las que demandan el 80% del trabajo dentro de la quinta. En una parcela que tenemos remolacha 20 surcos, nosotros sabíamos que teníamos que trabajar un día entre dos ahí, y ahora lo hago en media hora yo y el hombre ya hace otra cosa que me ayuda. Siempre en la quinta lo que falta es tiempo, entonces estamos viendo que anda muy bien. Una vez que aprendiste a manejar el chango, te adaptas al chango, vos tu quinta conoces la dificultad que hay y te lo manejas tranquilamente, te podés meter donde vos quieras, dentro de los menacos, los palos, los esquivás. El chango es una herramienta muy liviana, es liviana, lo podés manejar, no es que me dificulta pasar una zanja o cruzar bajo algo, no es dificultoso. Aprendes a manejar, te adaptas al chango y se puede laburar tranquilamente en cualquier situación. Y a medida que nosotros lo tenemos al chango trabajando, vemos que puede hacer un montón de cosas más. Por ejemplo, a carreo de cosecha, por ejemplo, le adaptas a un carro y te puede agilizar el carreo de estar empujando, qué sé yo, 200 kilos en la espalda o en el brazo llevando, el chango te lo lleva como si nada. Esa es una de las ventajas, después otro es el tema de abonado. Otra cosa es que si podemos adaptar el chango también en las cosechas mismo, se podría hacer porque es una herramienta muy liviana. Para nosotros, la verdad, es una experiencia muy buena y bueno, como que ya adaptamos el chango en la quinta y ahora queremos laburar con el chango todo el año, voy a ahorrar con el chango tiempo de trabajo. Porque cuando te ahorra tiempo, puedo avanzar más, puedo producir, puedo sembrar, puedo cosechar o me tomo el día a pescar.